La empresa Televisa anunció que logró la renovación de las concesiones de las señales de las estrellas, Canal 5, Canal 9 y Foro Televisión tras la aprobación de las prórrogas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. Destacan que en el proceso tuvieron que cumplir con requisitos electorales, fiscales, técnicos, programáticos, legales y económicos y que es la primera vez que nos sometemos a una revisión integral de este tipo, misma que obliga a que todas las autoridades que corregulan el cumplimiento de las obligaciones de concesionarios emitan un dictamen. Las prórrogas en el proceso de la renovación de las concesiones permitirán que las señales conocidas como las estrellas, Canal 5, Canal 9, Foro Televisión y varios canales locales de televisión, sigan brindando información. Entretenimiento y deportes, de manera gratuita. En crecimiento de acuerdo con el último reporte financiero de la empresa ha reportado el pasado 25 de octubre, su utilidad avanza 2,7% en el tercer trimestre del año. La firma, que en el segundo trimestre de este año reportó un incremento interanual de 153% en su utilidad neta, registró en el periodo de julio a septiembre un crecimiento de sus ventas de los segmentos de contenidos y cable. La utilidad neta atribuible a los accionistas de la compañía ascendió a 978 millones de pesos, unos 50 millones de dólares, en el tercer trimestre de 2018, comparado con 1.014,9 millones, unos 52 millones de dólares, en el tercer trimestre de 2017, señala el comunicado. La disminución neta de 36,9 millones o 3,6% reflejó un aumento en gastos financieros, depreciación y amortización, así como una disminución en la participación en la utilidad de asociados y negocios conjuntos, añadió la empresa en su momento punto barra vertical con información de AFP, Finanzas Analistas Preven Mayor Inflación en México para el cierre de 2018. Gracias por ver el video.